Siendo las 9 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, las elecciones van de esta forma, posiblemente a la hora de ver este video ya se sepan los resultados, pero Romney va ganando por 11 votos, sin embargo, vamos a ver el mapa, el mapa nos indica lo siguiente, esa diferencia de 11 votos, todavía nos están tomando los estados en gris, vamos a ver cuáles son las tendencias de esos estados en gris, Minnesota, que todavía está pendiente, está para Obama, Wisconsin está para Obama, Iowa está para Obama, Missouri está para Obama, el tan comentado estado de Ohio está para Obama, Virginia está para Obama, North Carolina está para Obama, y Florida está para Obama, Nuevo México está para Obama, Colorado está para Obama, Arizona está para Obama, Montana está para Obama, y todos los, bueno y aquí nos faltó uno, Arizona está para Obama, estos países, estos países, perdón, estos estados en gris todavía no cerraban cuando hicimos este, este video, entonces, resumiendo, hay 11 votos a favor de Romney, sin embargo, todos los estados que están contándose ya los votos, son para Obama, por lo cual, pues, se podría decir que Obama va a ser el ganador.